Nosotros no podemos vivir sin ustedes, no podemos vivir sin la cantaleta, sin la cama, sin todas las calzoncillas, sin todas las calzoncillas, sin todas las calzoncillas. ¿También pasa su casa? Estamos muy felices de poderlas tener con nosotros, con todas las madres, esposas, hermanas, primas. Las primas de todos. ¡Guau! Las primas de todos. ¡Guau! Que ojalá podamos estar juntos siempre, como grupo, como familia, como Damián. ¡Bravo! Pues vamos a hacer billetes. Y Guantavet también iba a hablar. Solo poeta.